Las protestas en contra de Félix Salgado, candidato a gobernador de Guerrero, se extendieron por todo el país. En esta ocasión, mujeres de la sociedad civil, activistas y diputadas colocaron una manta en la glorieta de la Minerva en Guadalajara con la leyenda Ningún agresor debe de llegar al poder, incluso de forma irónica. Le pidieron al alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, que se hiciera cargo de la lona.